Resulta que están saliendo más cosas a la luz de todo el caso de Amber Heard y Johnny Depp Y ahora les tocó hablar en el juicio que se sigue llevando a cabo A los porteros, a los encargados de cuidar el edificio donde vive Amber Heard Y resulta que dijeron, así, bajo juramento y todo Que los golpes que dice Amber Heard que recibió los días 25 y 27, una cosa así Por parte de Johnny Depp Resulta que esos días cuando Amber Heard llegó a su edificio Los porteros y encargados vieron que no tenían ningún golpe Y que después, días después, sí apareció con un pequeño corte debajo del ojo Pero que en esa época ya no se estaba viendo con Johnny Depp Sino que con Elon Musk Entonces, ahora están diciendo que puede ser que Elon Musk le haya pegado a Amber Heard Ay, por amor de Dios Pero que Johnny Depp no Y Johnny Depp había dicho que intuía que Amber Heard le había sido infiel con Elon Musk Y ahora todo está confirmado Yvania Yяли Y 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 Gracias por ver el video.